Para el próximo miércoles 20 de marzo quedó confirmada la presencia en Cartago del operador catastral Valle Avanza, visita que han solicitado las autoridades locales y los dueños de los predios afectados por el cobro exagerado del impuesto predial como consecuencia de la implementación del catastro con enfoque multipropósito. La presencia del operador en Cartago se da como resultado de la gestión realizada por la Administración Municipal, la veeduría ciudadana y la comisión accidental del Consejo Municipal que ha estado atenta a buscar soluciones para los miles de afectados con la actualización catastral. Para nosotros un orgullo poder decirle a los cartagüeños que estamos trabajando, que no hemos parado, que aquí siempre van a tener un amigo, un concejal que los escucha, que los atiende y eso es lo que hemos estado haciendo. Agradecemos a la veeduría, agradecemos al señor alcalde por prestar toda la disposición con su equipo de gobierno y veíamos en el consejo municipal a un alcalde cercano a la gente, a un alcalde con su equipo, escuchando y atendiendo, dando soluciones, dando respuestas a las necesidades de los cartagüeños. La visita de Valle Avanza a Cartago es esperada con expectativa por la comunidad que sigue en la búsqueda de soluciones a esta problemática que viene desde el año 2021. Por parte de la empresa Valle Avanza han solicitado que se realice una reunión el próximo miércoles en la cual esperamos que sea integrada por la comunidad, que la gente pueda ir a estos espacios a conocer de primera mano, de cerca, las realidades frente a este tema y esta problemática que se presenta en la ciudad y en muchas partes del país. Es un tema que, como lo he manifestado en diferentes espacios, esto corresponde a un acuerdo de La Habana, que esto es un tema del catástrofe multipropósito que no le correspondió a este consejo municipal ni le correspondió a los cartagüeños, sino que es algo, un mandato de orden nacional y que estamos obviamente dándole aplicabilidad al mismo. Mediante mesas de trabajo y con la presencia de todas las instituciones que tienen que ver con el tema, se avanza en la gestión para que cada una de las más de 2.000 reclamaciones sean revisadas. Fue muy positivo para nosotros poder tener ese acercamiento, esperamos que estas mesas de trabajo continúen, que lleguen a feliz término, también informar a los cartagüeños que estará a Vallabanza la próxima semana, pero también se tiene programado para dentro de un mes tener otras instituciones como el IGAC, otras instituciones como todo lo que tiene que ver con instrumentos públicos y ahí estaremos súper notariado y registro todos estos temas, todos estos actores que requieren de esa intervención y que esperamos que sean y atiendan las necesidades de los cartagüeños y que obviamente podamos llevar a feliz término esta necesidad que hoy sienten muchas familias con sus predios, tanto urbanos como rurales. ¡Gracias! Gracias.